Un saludo A ver Alicia quitando el material y todo con esto, esto es impresionante, esto es ya un control El control ¡Venga, vamos! ¡Rápido! Sergio, venga, dos minutos. Venga, rápido. ¡Venga, doña la esperanza, ¿no? Vale, ¿sabes? ¿Tekalo? ¡Venga, se te has dado polvo! ¡No hay chasa, eh! ¡Ahí te has dado polvo! ¡Lo saca! ¡Oye, trama, 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 trama! ¡Para mí, rosa lo conmigo, lo pedí en Braqueño a ti! ¡Para mí, rosa lo conmigo, lo pedí en Braqueño a ti! ¡Para mí, rosa lo conmigo, qué hija? ¡Para mí, rosa! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Venga, 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 rápido!